Hip Hop, Alberto G.V. Mira, todos los días escribo en el muro Facebook y ahora me toca decir todo a ti. En besos, en besos, te enamoré. No te enamoré con flores, no te enamoré con esto. No te enamoré con la letra, la lira, que tiene un viva y los flores. Como riega en las flores, una capeta llena de chivos, los suspiros cargados de emociones, cultivando versos sobre el amor para enamorarte. Como flechas de cupido, en cupidre se dibuja arte, directo a corazones. Este sentimiento se queda en besos para enamorarte, para enamorarte. No te enamoré con flores, no te enamoré con esto. Oye, fue con verso, mami. No te enamoré con la letra, la lira, que tiene un viva y los solos. Déjame desordenar la casa donde tus labios derriten pasiones, por donde pasan los rincones de tu piel. Lléname de ti, quiero llegar allí, déjame enloquecer. Es que te pienso y no puedo dejar de volver a dibujarte, llenando de carabato el antojo y el placer. Abrázame ahora, contigo quiero amanecer. Oye. Con las palabras que te decían, te enamoré con el sol de mi poesía. Hay cosas que son así, que llegan sin esperarse, como el amor que siento por ti, no se encuentra en ninguna parte. En ninguna. Con las palabras que te decían, te enamoré con los versos de mi poesía. Exclusiva. Eres musa inspiradora, poniendo mi horario a tu merced, hasta rezo en rosario adorándote. Sálfícame con tu sudor, sabor miel. Con las palabras que te decían, te enamoré con los versos de mi poesía. Tú, 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 mi religión ternura, detente a mi cordura de tanta locura. Escrita, excítame con un beso hoy. Sigo escribiendo. Con las palabras que te decían, te enamoré con los versos de mi poesía. Acabadita de bañar, mirando su espejo, el reflejo de tanta hermosura. Le pregunto a la luna, ¿quién vale más? Ella se inclinó como tú, ninguna. Oye, dama. Escucha esto. Me enamoré con los versos de mi poesía. Esa es la musa inspiradora de la música cubana. Me enamoré con los versos de mi poesía. ¡Sopla! Eso se dirige Alejandro. En beso, en beso. Las palabras que te decían, te enamoré con los versos de mi poesía. Mira, pasarán los años y para mí seguirás siendo la misma. No importa la fachada si por dentro sigues siendo almíbar, almíbar. Oye, mima. Si llueve, quiero mojarme de ti. Eres especial haciendo partituras. Tu espalda como tú ninguna. En versos, en versos te enamoré.